Gaby Olmedo, el que se saca el condón tirándose un pedo como Peter Tomá estos 200 pesos de mi país endeudado hasta las pelotas Tenía un pack de happy para chupar hoy pero no me llegó la puta madre ¿Para cuándo venís a Argentina? Para ver un partido de Boquita, loquita Voy a ir a Argentina probablemente entre octubre o noviembre No sé si podré ir a ver un partido de Boquita o de River o de nadie Porque, no sé, mis visitas son bastante escuetas y tengo 5 días y me invitan a 15 asados No me estoy diciendo, ay te invitan a todos lados Pero yo trato de estar en todos los lugares máximos donde pueda estar Y está, no sé, me quedé con la boca seca así que Andrés, ¿me pasás una cerveza? Los puse medio puto Bastante puto Bastante sedete, pero no importa Te mando un abrazo, Gaby Olmedo